Corría el chulo, viejón, con mucho gusto se lo vamos a enviar Algo mejor que buenos saludos, puros dragones En Sinaloa hay rancho, casi llegando a Chihuahua Cerquita de Tabucagüi, mira su rata se llama, allí nació un chamaquito Y ya nació Conagaya Es leña de buenos troncos y sin hacer mucho ruido Porque le hace algunas cosas, pero es hermoso y la digo Porque comprometo al hombre Y deja de ser mi amigo Fue descalcito a la escuela, y a veces por pañaraba Hoy se pasea en avioncito, tiene casas en la playa Acapulco y Manzanillo Cancún y Puerto Vallarta De Sudamérica a Alaska, yo lo miro desde el cielo Me tratan como en mi casa, a donde quiera que llego Es chulo el sol que me alumbra Pero no como en mi pueblo Fue descalcito a la escuela, y a veces por pañaraba Hoy se pasea en avioncito, tiene casas en la playa Acapulco y Manzanillo Cancún y Puerto Vallarta